Ciudades prácticamente desiertas, tiendas cerradas, el transporte reducido al mínimo, no hay clientes por ningún lado. Con la actividad estancada en muchos lugares del país, numerosas empresas se han visto obligadas a pedir préstamos multimillonarios para mantenerse a flote. Según informaron fuentes bancarias de Pekín a la agencia de noticias Reuters, unas 300 compañías chinas habrían solicitado más de 8 mil millones de dólares para intentar mitigar el impacto. La crisis llega en un momento de por sí difícil para la economía china que atraviesa un periodo de transición. El gobierno ya ha inyectado más de 200 mil millones de dólares al sistema financiero del país para evitar la volatilidad. El presidente Xi Jinping se ha dejado ver muy poco desde el brote de la epidemia. Sí visitó algunos hospitales pekineses y habló sobre la respuesta del gobierno. Vamos a hacer frente a esta batalla con plena confianza. Peleemos esta guerra del pueblo. Necesitamos reforzar la confianza en nosotros mismos. Eventualmente triunfaremos. Son palabras para levantar el ánimo. No obstante, un reporte publicado este martes por un grupo de expertos del gobierno chino asegura que la epidemia podría costar al menos un punto porcentual al PIB chino. Nuevas malas noticias para la economía china y la global que inevitablemente sufrirá las consecuencias.